Se trata de un sujeto que no solo se satisface con la acción sexual, sino que requería para satisfacer su impulso más bajo una muerte progresiva como la que generó el Nicol. Así de claro, el fiscal describió la brutalidad con que habría actuado Víctor Pulgar, único imputado tras la muerte de Nicol Saavedra, el cuerpo de la joven apareció en junio de 2016 en Limache, había sido golpeada y violada. No se puede perdonar, es una persona sin corazón, como lo que le hizo a mi hija, es terrible. Él es el asesino de Nicol Saavedra, no tenemos ninguna duda. Él secuestró a Nicol Saavedra. Más de cinco años después, el presunto agresor enfrenta a la justicia, formalizado por secuestro y violación con homicidio en 2019. Fiscalía y querellante invocan un crimen de odio. Aseguran que Nicol fue torturada y asesinada por ser lesbiana, por lo que piden presidio perpetuo calificado para el imputado. Estamos pidiendo además el presidio perpetuo calificado por la violación con homicidio. Estamos pidiendo que se le condene con las agravantes de alevosía y también con la agravante conocida como agravante zamudio. No me queda otra conclusión que pedir la absolución. Nuestra tesis es una tesis de no culpabilidad. Serán tres semanas de juicio oral, más de 40 testigos y el dolor de revivir lo ocurrido hace cinco años. A la joven se le perdió la pista después de una reunión con amigos en la cruz. Una semana después, su cuerpo apareció abandonado en un sitio y reazo a 40 kilómetros de distancia. Ese día ella no llegó a la casa. No recuerdo si al otro día fue que recibimos la noticia. Lo que merece es secarse. Secarse, merece lo peor del mundo. Todo indica, habría sido atacada por Víctor Pulgar Vidal, un chofer de la locomoción colectiva que al momento de la acusación cumplía condena por dos abusos sexuales en contra de menores de edad. Tenemos que estar acá para hacer que realmente se paguen estos crímenes. Después la justicia chilena lo deja. Lo deja ya y van matando a más niñas. Estamos aquí tratando de defender que se haga justicia. La justicia chilena no funciona, no existe. Para esta semana está prevista la presentación de la prueba pericial, documental y testimonial. Antecedentes con los que se buscará determinar la responsabilidad del imputado en el brutal crimen de la joven Nicole Saavedra a sus 23 años.